Música Buenas tardes banda, ya llegamos aquí al campo donde vamos a jugar el día de hoy aquí ya les voy a presentar algo de la gente con la que nos desempeñamos en el campo futbolero, vamos a hacer un pequeño video en homenaje aquí a este aniversario de la banda el buen Lalo, el buen licenciado es pareja del buen Lalo ya vas a empezar con el mate y salimos al vice, al vicepresidente, el buen Mario cuánto tiempo Mario más o menos tiene de tradición aquí este campo haciendo estos convivios ya perdí la cuenta, pero un aproximado Mario, un aproximado un aproximado unos dos o tres meses ya estoy grabando, ya hablo en serio no, pues allá pregúntale al presidente, este chido bueno, seguimos presentando aquí a la gente Cuco, ¿qué le puedes decir a la cámara en este aniversario? no, pues que todos se los lleven chido ánimo aquí más de los que vienen a suben a la cámara, carajos ánimo, ánimo el del fondo el del fondo el del fondo no quiere salir, dice que él, él, él no quiere y aquí hay otros más de los que están también han hecho posible estos suben a la cámara tú ya, pelón luego luego el alcohol está el buen calavera buena chita uno de los formadores de esta tradición eh otros aquí está el buen Buki necesita Ernesto Ernesto ahí está, ahí está la banda de Juanito Lechugas saludos a la cámara curioso unas palabras para la cámara dedícanos algo, así de lo que sabes Charrillano Palacios échate algo Charrillano, ándale vamos a ver banda ya aquí está en la tiendita otro de los fundadores eh otro de los fundadores entonces vamos a estar pasando información de cuánto tiempo ya de tradición tiene haciendo este convivio cada semana ánimo banda ahí está toda esta gente hoy es el aniversario número no recuerdo ahorita les vamos a pasar toda esta información ahí está ánimo ahí voy más hermosa del mundo ánimo banda vamos a jugar un ratito ya te vas a ver los zapatitos cercanos no recuerdo no recuerdo no recuerdo нормально no recuerdo no recuerdo o no recuerdo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Ánimo banda, estén pendientes. Próximamente ya regresan los videos de los carros. Les digo, el siguiente video ya será con el carro del Charro de los MK3 GDL. Y pues ánimo, nos despedimos con una imagen diciendo, todos a la una, a las dos, adiós. No tantos cabrones, ya está banda, nos despedimos, ánimo. Ahí viene ya la banda. Lo que pasa es que queríamos ganar. Ahí viene. Empezaron el contrato y al final ganamos. Hey, tú, Jarocho, ven acá. ¿Qué nos puedes decir, Jarocho? Jarocho. Ahí van los azules derrotados. Ánimo, cabrones. Cuco. Jarocho. Y ahí está el portero. ¡Calavera! Mijo, ya están acostumbrados. Ánimo, señores. Aquí ya cerramos la transmisión con el Calavera. Mijo, ya esté el portero. Ánimo, Johnny.